Música Hicimos un experimento en el que entregamos 500 tiendas de la confianza por toda la ciudad. Son tiendas que no tienen quien las atienda. Y ya tenemos los resultados de este ejercicio de honestidad. Los ciudadanos de Medellín honraron la confianza. Medellín está llena de ciudadanos como vos. Música Música